México podría imponer aranceles a 600 productos por comercio desleal. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sostiene una reunión con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos para continuar con el diálogo y la cooperación entre ambas naciones y robustecer la industria del acero en la región. Miles de agricultores marchan en Polonia y bloquean el tránsito en las carreteras de España cercanas a la frontera con Francia para protestar contra las políticas de la Unión Europea. El tenista Estefano Sitsipas donará mil dólares por cada ace que consiga en el abierto de Acapulco. El griego busca conseguir su primer título en el puerto que fue golpeado por el huracán Otis. Venden mansión de Freddie Mercury en Londres, valuada en 38 millones de dólares. La vivienda fue hogar del icónico líder de la banda Queen desde 1980 y hasta su fallecimiento en 1991. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!